Que no pare, que no pare, que no pare Te dije al cielo que te fuiste y empecé a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo esto que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente No habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola y dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola y dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y ahora que estás sola y dime si te duele lo mismo que a mí Tú que te das cuenta que la quiero Y a decirte que mi amor se quema Tú que eres tu amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Me infile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiere decir Que allí está en su sonrisa mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Y que se muere mi alma Ay dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres A un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Música Música Música